Cada hoja de este documento detalla hora por hora como fue la atención a Milagros Carrillo Grados, la asesora del congresista Virgilio Acuña, quien falleció en el tópico de las oficinas del Congreso. Este informe que es administrativo lo que hace es complicar más la situación del médico y del Congreso. El parlamentario se refiere al doctor César Otoyacalle, pues según este informe al que accedió en exclusiva a América Noticias, el médico recién solicitó una unidad de emergencias tres horas después de que la atendiera en el tópico. Cada vez estamos más convencidos que Milagros ha muerto por un total descuido de los médicos que lo han atendido. Pero eso no es todo. El documento también demuestra que además de las náuseas y vómitos, Milagros presentaba diarrea tan solo 40 minutos después de que fuera atendida. La familia no entiende por qué el médico no pidió ayuda si presentaba síntomas de deshidratación y además tenía ocho semanas de embarazo. Cuando ocurre el tema de la deposición es que indico a la enfermera que por favor venga el asistente que trabaja con ella. Para Otoya, durante las primeras horas, las ampollas de buscapina compuesta y gravol eran suficientes. Todas sus funciones estuvieron estables, todo el examen clínico fue normal. No consideré que hubiera necesidad de trasladarlas. Recién a las ocho y veinte de la noche, es decir, tres horas después del inicio de la atención, y al ver que Milagros estaba desvanecida y no respondía, solicitó una unidad de emergencia. Pero ya era muy tarde. A las ocho y treinta de la noche no tenía signos vitales. Es totalmente contradictorio el informe que viene de la morgue que dice que murió por una hemorragia interna versus el informe que hace este médico diciendo que siempre estuvo atendiendo los vómitos o las náuseas. Esta es la última fotografía que la periodista se tomó el mismo día de su muerte. Su semblante aparentaba normalidad, por eso su familia aún no entiende cómo es que de un momento a otro perdió la vida.